Ha cambiado los murales de su fez natal por los lienzos que esta semana llenan la sala de exposiciones del Club Marítimo. La otra cara de un mena es el nombre de esta muestra creada por Abde Gafor El Alami, un menor extranjero no acompañado que llegó a Melilla con la firme intención de viajar como polizón hasta la península y labrarse un futuro como artista. Sin embargo, cambió la calle por el centro de menores de la Purísima y eso le abrió las puertas de su sueño. Hoy ha inaugurado su primera exposición. Por eso anima a todos los que malviven en la escollera a dar una oportunidad a la acogida de los centros. Él aconseja a todos los niños que están en la calle de subirse al centro. Él conoce a gente que ya han muerto en intentos de ser polizones, otros que están hoy en hospitales graves por haberlo intentado. Él está viendo mucho futuro en el centro, por lo que le aconseja si quieren mejorar su vida, su futuro, que pasen al centro arriba. Después de dos años en la Purísima y gracias al apoyo recibido por parte de las instituciones, el Alami ha conseguido hacer realidad su sueño. Ahora, espera que esta muestra, que podrá ser visitada hasta el domingo, sea solo la primera de una fructífera carrera como pintor profesional. Gracias.